Mierda amigos, nada como andar aquí en la playita, en el mar, disfrutar de las olas, de la arenita, de caminar, de meterte ahí a las olitas. ¿Está metido, profe? ¿A poco a qué crees que vine? ¿No se va a meter o sea? Claro que sí. ¿Tú crees que no? Claro que sí. Miren, lo bueno es que ahora, la otra vez que vine, el mar estaba hasta acá. Y ahora no. Ahora sí está muy bien. Ahora sí, la playa está bastante amplia. Está el oleaje retirado. Eso nos permite movernos, caminar mucho. ¿Qué les puedo decir, miren? Estoy aquí en San Juan de Alima. Es uno de los lugares que me gusta más visitar porque está cerca. Porque tiene hoteles cómodos, hay de diferentes niveles, precios pues, y sobre todo, lo más importante, que está muy a la mano. Y que está bonito para que te vengas aquí a... Mira nomás, mira, mira hasta donde se ve. Mira el sol. Mira, está re lejos. Está re lejos. Y ando con... ¿Con quién ando? A ver, voltea a la playera, gallo. Por el cotidiano. Andamos aquí con el ramandito. Es mi sobrino. Y andamos aquí, gallo. ¿Qué te parece aquí, San Juan? Muy bien, Ida. Los dos grabando. Uno para el canal de usted y uno para el canal mío. Oye. ¿Cómo ves? ¿Tú qué celular estás usando? Yo estoy usando el iPhone 13 Max. ¡Ay, qué feo! Yo estoy usando un Samsung A52. Bueno, de cualquier barrio son buenos celulares, pero el de él es mejor. Los de los dos son buenos. Sí, pero el tuyo es, pues claro, es de... Es de... De alta gama. Y miren, andamos aquí caminando. Vamos a caminar para mostrarles lo que hay aquí. Fíjense que hay gente Todo esto aquí mañana va a estar lleno Va a estar lleno ¿Por qué mañana? ¿Eh? ¿Mañana qué es? Porque mañana se viene mucha gente de Guadalajara Desde hoy Hoy empecé a llegar mucha gente al rato Por el domingo, ¿no? Sí, recuerda que mucha gente descansa el fin de semana Y se vienen de acá de Guadalajara Mucha gente de estado de Jalisco Le gusta venir aquí, a este lugar Y entonces mañana va a estar aquí lleno Previo a la Semana Santa La Semana Santa aquí esto va a estar muy inundado de gente Esperamos que las personas vengan Y que se diviertan Que disfruten del mar Y que lo hagan con seguridad Porque recuerden que hay que Venir a este lugar Hay que hacer un uso responsable Porque el mar es traicionerito En una ocasión yo vine Y nos llegó uno Una ola Bien fuerte A mi papá se lo andaba llevando A mi nieto igualmente Y que le iba a mi nieto No te me vayas Y que te lo agarre una pata, ¿no? Colgando a mi niño Tengo gratos recuerdos De aquí de San Juan de Lima Traje a mi padre hace años Me hubiera gustado traerlo otra vez Por desgracia ya no pude traerlo Pero Me siento feliz De haberlo traído a mi padre aquí A Don Luzber Ibai Donde quiera que estés Padre Bueno Debes estar en un lugar Hermoso Porque tú fuiste una gran persona Qué lástima que no tuviste oportunidad De viajar tanto Pero tu hijo lo está haciendo Desde donde estés Padre mío Dame la bendición Y la recibo en el nombre del Padre Y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Y andamos Miren Aquí Vamos a acercarnos un poco más a la playa Hay mucho Mucha rueda de motos, ¿verdad? Hay que alquilar unas motos al rato ¿Tú sabes manejar motos, Ramón? No, sabes manejar todo tipo de motos Dos llantas Cuatro llantas Una llanta ¿Una llanta? No ¿Cuál? ¿Son esas? ¿Las del circo? Las del circo también, sé Profe ¿No ves esas playas? Qué calientitas Está el agua Vete, te puedes A ver Vamos a ver cómo reacciona Ramón A la playa Aquí en San Juan de Lima A ver A ver Que te toque Que te toque Ay, hace mucho que no venía yo aquí Bueno, no tanto Hace como Un medio año Oh, qué rico Está esto Está fresca el agua Esto está No, está muy caliente hoy No, no Pero, ¿sabes a qué horas está más caliente? ¿Qué? En la mañana ¿En la mañana? Sí Uh Ten cuidado porque Tu iPhone 13 Quién sabe dónde va a ir a parar Allá Sí Ahora Ay, ay, ay Ramadita Vamos a A seguir Dime Para que se meta Y lo grabo Sí ¿Se quiere meter? Ok Espérate Es que tengo que Cuidado los dos teléfonos Sí Ten cuidado Estos van a caer Estos van a poner Estos van a caer Estos van a poner Estos van a caer Estos van a poner Estos van a caer No, no Ah, efectivamente ya Mi musculatura Ya me abató No Ya luzco Todo escuario Todo viejo Yo soy viejito Ey Yo soy viejito Cállese 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 Vete a ser profe Cállese 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 Ahí estamos con el cotidiano, cotidiano. Qué bonito se siente aquí el agua. Métese profe, métese abajo, ahí vamos. Muy rica aquí las playas para todos. Que venga nida. Dígame bonito. Ahí está el profe. ¿Qué profe lo está bautizando o qué? Sí. 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 Gracias.